Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es todo el sol que me ilumina. ¿Aló Octavia? Soy yo, Natalia. Ya estoy aquí afuera. No pienso entrar hasta no saber cómo está Pola. Necesito saber si está bien. Te la voy a pasar para que escuches su voz. No vengas, por favor. Pola, es demasiado tarde. Yo estoy aquí afuera. No vengas, mi amor. Sálvate. Huye. Esta mujer está loca. No, Pola. No me pienso ir. No voy a permitir que personas inocentes como tú sigan siendo víctimas de mujeres como Octavia Ferrari. Yo soy la única que la puede tener. Así que... Juan Pablo y Natalia... Qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene la vida así, Lónica. Así es, papá. Tanta sangre que yo quise derramar, inclusive la de ellos. Y ahora estoy vivo, gracias... Justo a que ellos me dieron su sangre, ¿no? Sí, papá. Así es. Tanto daño que les quisiste hacer. Tanto sufrimiento que le causaste a Natalia, a tu propia hija. A nosotras, a Lucas. Ay, no, no, hijita. Ay, Octavia debió matar a mi hija. Yo no aguanto. Yo no aguanto tanto sufrimiento. De verdad, no aguanto. Piensa en el sufrimiento que le causaste a tanta gente. Que tanta gente ha vivido con sufrimiento por tu culpa. Eso te va a dar fuerza. Ay. Por lo menos... Por lo menos, hija... Sé que... Te tengo aquí al lado. Y me estás escuchando, y yo escuchándote a ti. Y eso me reconforta un poco. Lo único que lamento... Es el tiempo que perdí al lado de mi familia. Ay, a mí me hubiera gustado tanto que tú hubieses sido diferente, papá. Que hubiéramos podido compartir con mi esposo, con Mercedes, con mamá, con tus nietos. Y celebrar la Navidad, y darnos regalos, y decirnos cuánto nos queremos. Juntos, papá. Como todo el mundo. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Aunque yo esté así anciano, hija mía. Yo te prometo que lo vamos a hacer. Ojalá y ese día llegue pronto, papá. Para que sientas que has vivido. Para que no sientas que has desperdiciado tu vida. Ojalá. De acá. Acércate. Dios te lo pide, hija. Dios te lo pide, hija mía. Dios te lo pide, hija mía. Dios te lo pide. De darme la cara, muchachita. Yo no te tengo miedo, Octavia. Solo te voy a pedir que deje a mi familia en paz. Tú no me tienes miedo. Deberías tenerme. Yo estoy aquí. Dime qué quieres. Es que no lo sabes. Lo que quiero es matarte. Pero tan cobarde como tu madre. Mándale a mi sernidos a Flor. Suelta el arma, Octavia Ferrari. Pero es que esto va a ser un día más divertido de lo que pensé. Voy a matar a dos huerfanitos. Epa, y tú todavía estás aquí, fastidioso. Ahora sí podés entrar. Es tu turno. Si no fuera por el que tengo urgencia, te parto la cara, imbécil. Tú no sabes con quién te me diste. Fíjate que no, ni tampoco me interesa. Lo que sí te voy a decir es que el que no te dejó entrar al baño se llama Dionisio Alcalá. Un hombre de pelo en pecho. La de esa. Suelta el arma y entrégate, Octavia. Ya no tienes escapatoria. No me hagas reír, muchachito. Octavia, por favor, el espacio con Pablo, si no te metas hay más problemas. Te dije que viniera sola. Ahora tenés las consecuencias. Te repito, Octavia. Suelta el arma. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a disparar? Bueno, hazlo, dispara, pero dispárale un tiro en el pecho. Así acabo con esta bastarda de una buena vez. ¿O prefieres que lo haga yo? Ey, papá. ¿Y eso por aquí? Vengo a despedirme. ¿Cómo que despedirte? Sí, voy a viajar. Mejor que cuídate mucho y vigílame a la gente que pueda estar en peligro en el caso de Octavia Ferrari. Sí, papá, yo me sé cuidar, tranquilo, pero ¿y para dónde vas? Pues para España, hijo. Voy a resolver un asunto de trabajo. Oye, pero ¿y? Ya va, ese viaje tan repentino, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, 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 es repentino para ti, pero no para mí. Aunque es un viaje corto, pero ya lo tenía planificado hace mucho tiempo. Confía en mí, Gustavo, que más de una persona se va a llevar una gran sorpresa. Esa mujer está enloquecida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señora Pola, está bien. ¿Le hizo algo? ¡Una desgracia, Lucas! ¡Una desgracia! Esa loca es... Y Octavia hay que detenerla, hay que detenerla. No, señor, tú no vas para ningún lado. No seas... Déjeme irse. No vas a ir. Que Dios ilumine a esa mujer. Pero déjeme... Tú te quedas aquí, aquí. Pero, señora Pola, déjeme ir, que va a matar a Natalia. No, no, no. Yo quería divertirme, pero tú no me estás dejando opción. Yo quería jugar como cuando hice con Flor. Quería que ella se durmiera, me suplicara y después que muriera, asfixiada. Desgraciada. No te me pongas rebelde, esta niña. Mira que hoy no tengo paciencia. Te repito por última vez, Octavia. ¡Suelta el arma! No me tientes, Juan Pablo, que no será la primera vez que ves a alguien que amas morir. Ay, yo vi a tus padres, pobrecitos, cuando murieron. Pero tú deberías agradecerme, porque ellos iban a quedar parapléjicos. Y yo hice la obra de caridad, de matarlos. ¡Suelta el arma! ¡Levanta las manos! Ah, pero llegó el circo completo. Esto va a ser muy divertido. Menos mal, porque el llanto de esta niña me tenía aburrida. Entrégate, Octavia Ferrari. Ay, pero si el marido de Astrid era policía, con razón se quejaba tanto. Pero esa placa y ese arma no te sirvió de nada. No la pudiste salvar. No la escuches, Matías. No la escuches. Tan bella que estaba el día de su muerte. Es que tenía tanto futuro, pero se metió con Reinaldo. ¡Anda! ¡Anda, cuéntale! Cuéntale qué pasa con las mujeres que se meten con el hombre de Octavia Ferrari. Cuéntale. Cuéntale, Matías. ¡Mastiastrid! Matías, no pierdes el control. No. La mandé a matar. Y lo hicieron justo como les pedí. Un tiro en el pecho y otro en la cabeza. En esa cabecita donde surgió la brillante idea de traicionarme. Matías, no caigas en su juego, hermano. Matías, cuidado. Reacciona, reacciona. A ver, a ver, a ver. A ver a quién mato primero. Vamos a jugar a la ruta rusa. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién mato primero? Hola, doctora. Hola, María Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, chévere. Qué bueno. Bueno, usted es la doctora. Sí, claro que soy la doctora, María. Ay, doctora, discúlpeme lo que pasa. Bueno, usted me entiende, ¿no? Con todo este asunto. Sí. No te preocupes, claro que te entiendo. Y, mire, ¿cómo sigue el señor? Igual. Bueno, está fuera de peligro. Ya, qué bueno. Bueno, pregunto porque por más que sea. Sí. Tranquila, ya te entiendo. Y, ¿cómo está tu noviazgo con Matías? Bien. Bueno, ya no tanto. Ay, no me digas que vas a pelear. No, 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 no nos peleamos. Solo que hay algo que yo no había pensado y vino Vito ahí de Bocón y me puso a pensar. Doctora, ¿es posible que Matías me esté usando para desplazar la pérdida de haste? Bueno, yo no sé si Matías lo estará haciendo, pero... Pero, bueno, sí puede ocurrir en las personas que han perdido un ser querido. ¡No! ¡No, no! ¡Para, me trate en la cárcel, desgraciada! ¡Suéltame! 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 Está bien, mi amor, está bien. No, está bien, cálmate, ¿sí? ¡Cálmate! ¡Más valga que me maten! ¡Aquí no los voy a matar a todos! ¡A todos! Ya, mi amor, tranquila, yo estoy contigo, mi vida, tranquila. Esa mujer no nos va a hacer más daño. ¿Cuánto tiempo crees que voy a estar en la cárcel, desgraciado? Es necesario para que pagues por sus crímenes. ¡Mira! ¡No! Lo vamos a volver a ver. Y ese día va a ser la última vez. ¡Ve! ¡Cállate! Ay, doctora, a mí a cada momento me dan ganas de llorar porque siento que me enamoré y me ilusioné de un hombre maravilloso y bueno, que sí sabe querer y ahora resulta que a lo mejor todo este tiempo él ha estado viéndome como si yo fuera su esposa desaparecida. Ay, María Ángel. Ven. María Ángel, cuando me preguntaste, yo... Bueno, yo te hablé como una amiga, no te di un diagnóstico profesional. Yo para ser un diagnóstico profesional tendría que reunirme con la persona que está tratando de sustituir al ser querido. Yo sé. Yo lo sé, doctora. Solo que la verdad no me agrada que por más que haga cosas sublimes y hermosas o lo que sea que se me ocurra como la María Ángel que soy, a lo mejor Matías me está viendo como su esposa, como Astrid. Doctora, yo me siento como un fantasma. Yo solo te digo que eso puede ser que ocurra. Yo no te estoy dando la seguridad de que eso es lo que está pasando. ¿Ves? Por eso a mí no me gusta estar dando diagnóstico en los pasillos, Matías. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, Matías? Le digo que vaya a su consulta. ¿Qué le digo? No, María Ángel. La única persona que se puede dar cuenta si Matías está sustituyéndote por Astrid o si está enamorado de ti, eres tú. Ay, doctora, cada vez que vengo me da más emoción ver a mis bebés más y más grandes. Es que ya parecen gentecitas. Y una pregunta, ¿hoy sobre el sexo de los bebés? Mira, ahí están tus hijos. Sí, pero ¿son hembras o varones? Eso no se nota todavía. Ya, hay que esperar un tiempo. ¿Y qué pasó que viniste solo hoy? ¿Tu esposo no pudo venir? Eh, no. No puedo. Qué lástima. ¿Qué haces tú aquí? Vine a ver a mis bebés. ¿Y qué? ¿Se parece a ti o a mí? Ay, María Ángel, tú no puedes diagnosticar tu relación con Matías por lo que yo te dije. Porque eso solo puede ser una posibilidad. Yo no te aseguro que eso es lo que está pasando. Es solo una posibilidad. ¿Tú me entiendes? Sí, doctora, yo lo entiendo. Yo entiendo perfecto lo que usted me está diciendo. Pero igual debo estar pendiente de todo. Yo no me puedo engañar ni puedo dejar que Matías se engañe. Más que sea, Matías ama o amó mucho a su esposa. Y yo quiero saber hasta qué punto soy simplemente un reflejo de ella. María Ángel, ¿tú lo quieres? Claro que lo quiero, doctora, lo quiero mucho. Pienso en él todo el tiempo. Cosa que me extraña porque a mí no me gustan los hombres jóvenes. Bueno, no me gustaban. ¿Y eso por qué? Bueno, no sé, me imagino que porque yo buscaba madurez, seriedad, solidez, algo así. ¿Y conseguiste eso en alguno de ellos? No, para nada. María Ángel, ¿será que tú estabas buscando otra cosa? Otra cosa como que, doctora, ¿será que qué pasa? ¿Tengo algo? Yo estoy enferma. No, María Ángel, yo digo, quizás tú estabas buscando en ellos la imagen de un padre. ¿Un padre? No, doctora, si yo tengo habito. ¿Te das cuenta? No dijiste, tengo a mi papá, sino tengo habito. ¿Tú alguna vez le has dicho, papá? Bueno, creo sí, alguna vez o algún día del padre. Lo que pasa es que, doctora, Vito es así como un amigote. Me estás dando la razón, María Ángel. Seguramente tú estabas buscando un padre porque nunca viste en Vito a un papá. Ay, Dios, pero si yo a ninguno de mis novios viejos le he dicho papá. Eso no tiene nada que ver. Ah, entonces resulta que yo soy una huérfana compadre que siempre buscó novios viejos por eso. Es que poco me conozco, doctora. Claro, si ni yo misma me conozco, ¿cómo voy a conocer a Matías? Con un poco de razón y... ...y mucho corazón. ¿Qué haces aquí, Gustavo? Te dije que no vinieras. Bueno, pero son mis hijos y los quería ver. Bueno, pero tú tienes que hacerme caso. No, 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 tú no eres mi esposa, mi amor. Tú eres la mamá de mis hijos y yo soy el papá, por lo tanto, los necesito ver. Bueno, pues no, no los vas a ver. Doctor, por favor, ¿me los puedes mostrar ahí? No, doctor, no, no le haga caso, que él no tiene ningún derecho. Él se cree dueño de mis hijos. Y ahora veo que fue un error decirte la verdad. Fue un error, fue demasiado tarde, ya me lo dijiste, estoy aquí, creo que eran mis hijos. Doctor, por favor, pónganmelos ahí. Mamá. Mamá, estás increíble. No ves, Mercedes, los morochos. Mercedes. Esto es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Vamos a ser papás. Mira, Paula, yo pensé que esa era otra lo que te era de Vito. Que aquí en tu casa estaban firmando una película o una novela de policía, chica. Sí, cómo no. No, mi amor, fue de verdad, verdad. La pobre Nati casi que ni lo cuenta. Ay, Lucas, pa' ver, mis heridas de punto. ¿Por qué no te llevamos a la clínica mejor, mijo? No, no se preocupe, señora Paula, de verdad, no se preocupe. Bueno, esto es otro mal recuerdo de mamá. Ay, Lucas, pobre muchacho, chica. Qué mal le habrás pasado, hijo. ¿Te das cuenta, mi amor? ¿Te das cuenta que tú y yo somos tremendo equipo? Siempre lo fuimos. Porque tú y yo somos como uno solo. Gracias por no haberme hecho caso, mi amor. Gracias por haber venido conmigo. Si no hubiera sido por ti esa mujer me hubiese matado. Ya, ya, ya pasó, mi vida, ya pasó. Y yo nunca te voy a dejar sola. Siempre voy a estar contigo. ¿Tú crees que todo se haya terminado? ¿Tú crees que esa mujer de verdad nos deje en paz? Natalia, yo sé que esto ha sido como una pesadilla para ti y para mí. Pero yo te prometo, mi amor, que de ahora en adelante nuestra vida va a ser un sueño. Eso te lo juro. Bueno, ya, Gustavo, ya está bueno. Dame acá mi foto. Ey, ya va, pero... Y ya te puedes ir, ya te puedes ir porque ya te saliste con la tuya. Bueno, ¿será que le puedo sacar una copia a él? ¿Una copia para qué? ¿Cómo que para qué, Mercedes? ¿Son las primeras imágenes de mis hijos? ¿Las quiero tener? Bueno, pues son las primeras y las últimas. No te acostumbres. Y dame acá. Y te puedes ir porque yo tengo que comprarle muchas cosas a mis bebés. Ah, sí, pues entonces yo también le quiero ir a comprar cosas a mi bebé. No, no, porque tú seguro vas a querer comprarle gorras de béisbol porque crees que van a ser unos grandes ligas. Yo no sé, por favor. A mis hijos que les guste lo que les guste, no lo que a mí. Yo no quiero que se esté recupiendo a ninguna historia. Pues me parece bien porque yo no quiero que le estés imponiendo cosas a mis niños. Entonces estás aceptando que yo soy el padre de tus hijos. No fue fácil capturar a Octavia. Estaba en tu casa. Tenía a Natalia de rehén. Pero bueno, gracias a Dios ya todo pasó. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo está Natalia? ¿Cómo está mi mamá? No, Natalia está bien. Natalia está bien. La señora Paula está un poco nerviosa, pero bueno, ya se recuperará. Ay, gracias a Dios. Qué bueno que esa mujer está presa, Dios mío. Ya, por fin. Hizo cosas muy horribles. Sí. Y la mayoría de esos crímenes la hizo convertida en su hermana. ¿Y tú cómo te sientes? Bueno, siento... Siento que se hizo justicia. Pero cuando se... Cuando se asesina alguien y la justicia divina puede hacer nada, nadie regresa de la muerte. Sí, bueno, eso es verdad, pero... Pero ya, no hablemos de cosas tristes. A pesar de esa señora, fue muy duro, pero... Pero valió la pena. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora lo que quiero es irme de acá, irme de vacaciones contigo, Astrid, para donde sea. Para donde sea. ¿Qué me dijiste? Bueno, que nos fuéramos de vacaciones. No, ¿qué me dijiste después? Me llamaste Astrid. Me dijiste Astrid, Matías. Y eso es lo último que podías hacer. Bueno, claro que eres el papá, de eso no hay duda. Lo que yo quería decir es que... No quiero que estés encima de mis bebés todo el tiempo y que te pongas fastidioso. No, pero es que yo lo menos que quiero es fastidiarte. Bueno, pero ya lo estás haciendo. Bueno, ¿cómo quieres que no lo haga? De verdad, sabes, si te veo y... Llego con esa barriga y sé que tienes dos hijos adentro que son míos. ¿Van a ser varones o hembras? No lo sé, a lo mejor vienen surtidos. Bueno, hay que pensar en los nombres entonces, ¿no? Ah, tú ves, en eso no había pensado. Ajá, entonces es mejor que vayamos a anotar después de que tengamos los nombres. Bueno, ¿vamos a comprar? No. Aló, hola, Lucas. Detenida. Pero, pero ya va, ¿cómo está Natalia? Ella está bien, no le hizo nada. Ay, menos mal. Mira, Lucas, de verdad, me da mucha pena con ella, pero... Octavia se lo buscó. Ok, gracias por avisar. Chao. ¿Pasó algo? Sí, atraparon a Octavia en casa de Natalia. Quería atacarla. Pero, Natalia está bien, ¿le pasó algo? Sí, sí, no, gracias a Dios no pasó un susto. Ella está muy nerviosa, pero estaba con Juan Pablo. Mira, Gustavo, yo no sé si tú... Bueno, como tú y ella... No sé si quieres acompañarla en este momento. Natalia, tienes que creer en la justicia, mi amor. Juan Pablo, es que me da miedo que de repente nos digan que esa mujer pagó una fianza y esté libre. Eso no va a pasar, créeme. Yo creo en ti. Entonces, si crees en mí, no más tristezas. ¿Te parece? Mira quién está ahí. La verdadera María Moñitos. Porque esa sí es verdadera. En cambio, la que tengo aquí al lado mío es una copia. No es la original. A mí me gustaría ver el mundo como cuando era tu María Moñitos. Ese mundo, mi amor, ese mundo te lo voy a regalar. De verdad. Porque todo esto que nos pasó, Natalia, es una oportunidad para comenzar nuestra vida desde cero. ¿Entiendes? Porque tú me enseñaste aquí, en esta casa, vestida así como María Moñitos, que el odio y el rencor no sirven para nada, que no tienen sentido. Y que tenemos que mantener nuestra alma limpia. Y por supuesto, sin pensar en la criminal de Octavia Ferrari. Ay, hijos. Que Lucas me perdone, pero menos mal que esa mujer está presa. Al fin vamos a tener paz. No, Paula. Yo no voy a tener paz hasta que esa mujer la sentencia inculpable. Hasta ese entonces ya no va a estar tranquila. No, Natalia está bien. Ella está con Juan Pablo. Yo realmente lo que quiero es quedarme con mis bebés. Ah, y conmigo. Porque es que no te queda otra alternativa. Ellos están dentro de mí. Exactamente, contigo es mi hija. No sé, tú eres ahora la mujer más... La mujer que porta tus bebés. Eh, exacto. No le digamos lo sé. ¿Vamos? Vamos. Ay, la verdad es que no está tan mal. Pensé que me iban a encerrar en un lugar peor. Tiene derecho a una visita diaria. Si necesita ir al baño, tiene que llamar y alguien la acompañará. Mira, policía. ¿Y cuánto ganas tú? ¿Cuál es tu salario? Eh, discúlpame, pero no estoy dispuesto a responder ese tipo de preguntas. Yo creo que te podría pagar como diez veces más de lo que tú ganas. Claro. Si me ayudas. Lo siento, pero no estoy dispuesta a meterme en problemas por una delincuente como usted. Va a tener que pagar su condena. Imbécil. Yo me refiero a que me facilites algunas comodidades. Como por ejemplo, traerme un celular. Me llamaste Astrid, Matías. Me llamaste Astrid y yo soy María Ángel. Yo sé, María Ángel, por favor, perdóname, ¿sí? Ángel, por favor. No se troce a perdonar nada, chicos. Déjate que tú veas a Astrid en todos lados. Tú tienes que aceptar que ella murió. Eso yo lo sé. Mi vida, y yo sé, mira, tú me acompañaste. Tú me acompañaste a llevar a Astrid, a la celiza de Astrid, a la mamá. Bueno, sencillamente me equivoqué. Tengo a Astrid en la cabeza. Octavio me la recordó. Me acaba de decir que ella fue quien la mandó matar. Por favor, no te pongas así. ¿Cómo que no me pongas así? Tú eres mi Astrid, tú eres mi... La salvación de tu dueño. Matías, si tú de verdad me quieres, tú tienes que aceptar que ella ya no está, que ella murió. Yo la acepté, por eso quiero estar con ella. Y yo quisiera creer. Pero tus pensamientos dicen otra cosa. Yo creo que tú... Tú tienes que aclarar tu mente. ¿Verdad? Y si... Y si sientes que... Realmente yo, María Ángel, te hago falta, entonces... Entonces, bueno, entonces tú... Tú me buscas. Y si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es todo el sol que me ilumina. Que ya no quiero aparentar... Ay, hermanita, por favor, pásame... Mantequilla. Mantequilla. Toma, Lucas. Gracias. De nada. Muchachos, si lo cité hoy tan temprano no fue solo para desayunar. Y es porque siento que hay algunas cosas que es muy necesario que hablemos. Mami, si lo dices por lo de la casa, yo no quiero volver a vivir aquí. Es que yo estoy muy bien en mi apartamentico con Iñaki. Y yo también estoy bien en casa de Dorilita y yo también estoy bien fino. Así que, además, allá yo tengo la independencia que yo necesito. La verdad es que yo tampoco quiero vivir más aquí. Mi vida ya tomó otro rumbo. Pero yo les recuerdo que esta casa es de todos ustedes porque es una herencia de mis padres. Y quizás ustedes no quieran vivir aquí, pero Mercedes sí. Ay, no, mami. Esta casa es muy grande para mí sola. Bueno, pero yo pienso que quizás mis nietecitos les va a encantar tener espacio para correr y para jugar a lo escondido. Amén. Ah, también les recuerdo que pueden utilizar sus tarjetas de crédito. Mamita, eso también te lo agradezco muchísimo, pero yo creo que nosotros no podemos depender tanto de ti. Bueno, hablo por mí. Por lo menos yo, que ya me casé. Es verdad, pero yo la verdad es que no puedo permitir que ustedes sigan pasando trabajo. Yo quisiera que ustedes las utilizaran. No es ningún sacrificio para mí y lo quiero hacer. Mira, mami, ¿y qué vamos a hacer con las propiedades que le pertenecían a mi papá? Bueno, la mayoría de las propiedades han sido embargadas. Y las que no, las tienen que compartir con Natalia. Ella también es hija de Reinaldo. Por supuesto, eso me parece muy justo. Lo que deberían de hacer es embargar todo lo que tiene Octavio y dárselo a Natalia para... Para bueno, por todo lo que hizo. No, Natalia jamás aceptaría algo así. La mejor manera de que Natalia se sienta retribuida depende del juicio que comienza hoy. El dinero no es problema, Luján. Octavia, yo tengo mis métodos. Y quien trabaja conmigo debe adaptarse a ellos. Y un asunto irreductible es que no acepto derrotas. Y yo necesito ganar. Yo siempre gano cueste lo que cueste, Octavia. ¿Estoy dispuesta a todo? ¿Basta atentar contra la vida de alguien? Ay, Luján. ¿A ti se te olvida porque estoy presa? Entonces estamos hablando el mismo idioma. Estamos hablando el mismo idioma. Eso me gusta. Algo me dice que... que voy a ganar. La agarraron ahí mismito, en la puerta de mi casa. Y casi, mano, casi que mata a Lucas, a Polita y a Natalia. ¿Qué te parece? Menos mal que llegó Juan Pablo y sus muchachos. Y pues la agarraron, ¿no? Mira. Por cierto, ¿dónde estabas tú metido, cobarde? Ah, cobarde. Estaba enconchado. Y por tu culpa. Porque te pusiste a estar hablando de Octavia y apareció. Tú no sabes que cuando uno invoca al demonio, más rápido aparece. Me agarró ahí en la calle. Se me atravesó y me dijo... No, ven. Móntate en el carro. Y le dije, sí, mira. Si me agarras loca. Me fui corriendo. Mira, Dionisio. Tú tienes que declarar en contra de esa mujer en ese juicio. Tú tienes cómo hundirla. Acuérdate que esa mujer mató a la mamá de Natalia y a los padres de Juan Pablo. Tú lo sabes perfectamente porque tú lo viste ahí cuando los mataron. Ah, tienes que declarar contra ella, hermano. Porque tú tienes cómo hundirla. ¿Qué es Mariana? Mariana, ¿está aquí? Mientras más claros estemos, será mucho mejor. Claro. Entonces empecemos porque no hay tiempo que perder. ¿Cómo se consideran de los cargos que se le imputan? Culpable. Pero soy como inocente porque no han podido comprobar nada. Hay testigos. Bueno, yo trato de no dejar testigos, pero quedó uno. Nos vamos a encargar que nos hable. Señora Octavia. ¿Y estoy a sus órdenes? Precisamente, Ramón. Necesito leer el obituario de una persona en la prensa. Estoy para servirle. Busca al imbécil de Dionisio Alcalá y... Mátalo. Doctor Álamo. ¿Cómo está, doctora Claudia? Estaba por verlo. Sí, lo que ocurre es que me tomé unos días de vacaciones. Usted mejor que nadie sabe cómo estresa esta clínica, ¿no? Sí. Yo estaba muy estresada. Menos mal que esa fuente de estrés ya no ha estado... Ah, bueno, eso me tranquiliza bastante, ¿no? Supongo que se refiere a su esposo. Claro, él metiendo sus manos siempre en los negocios sucios... Está despedido, doctor Álamo. No lo quiero ver más en esta clínica. ¿Qué digo? ¿Y cómo queda la dirección de la clínica? La directora siempre he sido yo y voy a seguir siendo yo. Sí, pero yo podría encargarme de la emergencia como yo lo hacía antes, ¿no? ¿Cómo está, doctor Álamo? ¿Cómo le va? ¿Sigue sacando cadáveres autorizados con mi firma? ¿Cadáveres? Por Dios, yo no entiendo por qué me dices eso, María Ángel. No, si quiere, le puedo refrescar la memoria. Salga inmediatamente de esta clínica. Sí, sí, mejor me voy porque ya veo que no confían mucho en mí, ¿no? Sí, pero no se vaya muy lejos, ¿sabe? Porque todavía tiene que rendir cuentas por aquello de la expatriación y el contrabando. Ustedes no pueden probarme nada. Claro, y es que usted cree que yo fui una imbécil, ¿no? Pues mientras usted me ponía a firmar documentos para sus negocios sucios, doctor Álamo, yo estaba reuniendo pruebas en su contra. ¿No sabe dónde lo puedo encontrar? Mira, Dios mío agarró su perola y se fue de aquí. Ah, pero no vino por dónde iba. Yo solo sé que él andaba medio extraño. Como escondiéndose de alguien. Sí, yo sé que él se está escondiendo ahorita. Mire, ¿y usted no sabe a qué se dedica el tal Dionisio? Mira, yo solo sé que él andaba con un maletín grande, de esos que usan los visitadores médicos. Caramba, Isabel, yo sé que el Dionisio es visitador médico. ¿Será? Ay, Dios mío, ¿cómo puede ser tan cínica y tan descarada esa mujer? Natalia, Natalia, no la veas. No caigas en su juego, mi amor. Fuerza, fuerza, muchachos. Que la justicia siempre gana. El juez Manuel Freitas Ruiz va a entrar a la sala. Parte de acusadora y parte de defensoras de pie. Puede sentarse. Estamos aquí para dar inicio al juicio de Juan Pablo Alcántara y Natalia Rivas contra Octavia Ferrari por el asesinato en primer grado de Gerardo y Belén Alcántara y la señora Flor Rivas. Demos inicio a la primera sesión. ¿Se encuentra presente la parte acusadora? Sí, señor juez. Entonces, que pase a declararla señorita Natalia Rivas. Gracias. Pobre gaya, me están dando de alta. Pobre gaya, me están dando de alta. Marta, te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí y el tiempo que me dedicaste. Pero te quiero pedir un favor ahora, Olguita. Déjame a solas con esta gente que está ahí atrás tuyo. Porque en la cárcel yo sé que no me van a dar de alta durante mucho tiempo. No te desanimes y trata de recapacitar, papá. Piensa en cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Una cosa te quiero decir. A lo mejor es la última vez que ve a su padre, ¿sabes? Porque yo no quiero que me vaya a visitar la cárcel, mía. Yo sé lo que hizo, lo hizo y se lo agradezco, pero ahora me toca a mí, pulga mi pena. Mi culpa. Esto no se trata solo de pulgar tus culpas, papá, sino que otros lo hagan también. Sí, papá, esto no termina con tu sentencia, sino con la sentencia de Octavia Ferrari. Pero ya, eso se encargará del tribunal que la va a juzgar, mija, ya. No, papá, tú no puedes desentenderte de eso. Por favor, tú tienes que declarar todo lo que sabes en contra de Octavia Ferrari. Me lo prometes, papá. ¿Vas a ir? Abogados y fontes, puede dar inicio al interrogatorio. Gracias, señor juez. Señorita Natalia, ¿qué edad tenía usted cuando supuestamente su madre se quitó la vida? Cinco años. Natalia, esta no es la gafa de los muñitos. Luján. Esta no es Natalia Rivas. Si lo es, lo verifiqué todo. Esa bastarda me engañó siempre. Señorita Natalia, me imagino que usted recuerda exactamente qué pasó el día en que su madre supuestamente se quitó la vida. Sí, claro. Ese día, ella me llevó al colegio y nunca más regresó. Era el día de mi cumpleaños. ¿Y está usted al tanto de las causales de esa muerte? Sí. Supuestamente mi mamá murió por asfixia por gas. Pero el día que eso pasó, la vieron llegar con una mujer. ¿Con otra mujer? ¿Y sabe usted quién es esa otra mujer? Octavia Ferrara. ¿Y cómo está usted tan segura de eso? Ella misma me lo confesó. Bueno, me imagino que tendrá algunos testigos para eso. Sí. Juan Pablo Alcántara. Protesto, señor juez. El testigo que la señorita propone está ligado sentimentalmente a ella y además es la parte acusadora. Por lo que su testimonio no debería tomarse en cuenta. Al lugar a la protesta. Señorita Natalia, ¿algún otro testigo? Sí. La señora Pilarica Cárdenas. Ella era la conserje del edificio. Durante las investigaciones, la señora Octavia Ferrari la sobornó. Incluso le montó un restaurante a modo de chantaje. No más preguntas, señor juez. La defensa quiere hacer alguna pregunta. Sí, señor juez. ¿Usted sabe dónde se encuentra la testigo, la señora Pilarica Cárdenas? Está fuera del país. Entonces usted debe tener la declaración firmada donde consta lo que supuestamente dijo la señora Pilarica Cárdenas, ¿verdad? No. Ah, no. Entonces no tenemos pruebas, no tenemos testigos, no hay declaración. Quiere decir que estamos basando este juicio única y exclusivamente en las suposiciones de la hija de una suicida. Eso es mentira. Mi mamá no se suicidó. Esta mujer la mató. Por lo visto, el desequilibrio mental es hereditario. Papá, yo pienso que tú debes declarar en contra de Octavia para que ella pague por todos sus crímenes y sobre todo por el asesinato a Flor Rivas. Papá, Natalia es tu hija. Hazlo por ella. Tú estás en deuda con ella. No, mija, ¿qué voy a estar declarando yo si yo soy cómplice de Octavia? ¿Qué juez va a tomar en serio una declaración mía? Cualquier juez va a tomar en serio y en cuenta una declaración tuya, papá. Tú demostraste alguna entereza declarándote culpable de manera pública. No, pero es que... Entiende, yo me declaré culpable por otros asuntos, chica, por otros delitos, no por lo mismo de Octavia. ¿Tú me entiendes? Octavia mató a Flor Rivas. Yo no sabía nada de eso. Chica, yo amaba a Flor. Bueno, por eso justamente fue que Octavia la mató, porque tú la amabas. Papá, en todo caso, esto no tiene que ver con eso, sino con tu conciencia. ¿Vas a declarar o no? No sé, mija. No sé. ¿A qué le tienes miedo? Ya, ya. A ella le tengo miedo. Señor juez, el abogado aquí presente está usando términos ofensivos en contra de mi defendida y de su difunta madre. Pido disculpas, señor juez. Pido permiso para repreguntar. Adelante. Quisiera saber qué pasó con el caso de Flor, de la señora Flor. Es decir, ¿cuáles fueron los resultados oficiales de esta investigación? El caso fue cerrado antes de tiempo. El expediente estuvo viciado y desapareció. No está. No más preguntas, señor juez. Pido la palabra, señor juez. Aquí está el expediente 543-670 de Flor Rivas. Causa del deceso. Suicidio por intoxicación de gas doméstico. Creo, señorita, que usted buscó el expediente en algún lugar equivocado porque aquí está. No tiene que haber un error, señor juez. Silencio. Creo que estamos dando vueltas y vueltas sobre un caso que ya está cerrado y en el cual mi defendida, la señora Octavia Ferrari, es inocente. Ay, mija, tú te estás enredando la vida como esta madeja de lana. ¿Tú no le piensas atender más nunca el teléfono a ese muchacho? Que además te ha venido buscando varias veces y tampoco lo atiende. ¿Tú piensas que evitándolo vas a resolver algo? Ay, Paula, ya, sí, yo sé que estoy más enredada que nunca en la vida, pero la culpa la tiene Evito por boca de sapo. Ah, pues. ¿Y ahora qué hice yo? Bueno, que me dijiste que Matías seguro veía en mí el recuerdo de su esposa y resultó ser que sí es así. Ah, bueno, bueno, yo dije simplemente lo que yo creía. Me hubiera gustado equivocarme, pero ¿cómo se hace? Pero hay que ver que ustedes si están leyendo comiquitas e inventando cosas. Ay, Paula. Paula, todo iba tan tan bonito, tan bello y de repente, no sé, como que se me desenfocó el amor. Paula, ¿será que que yo estoy condenada a ser una solterona frustrada? Bueno, te irás a quedar solterona por necia o por estar inventándole a ese muchacho un estado de ánimo que no tiene. No hablen tanta tontería, por favor, que en la vida las cosas no son así. ¿A mí? Mejor te guardas esos besos para Matías. A él le van a hacer más falta que a mí. Señor juez, quiero exigir formalmente una copia de ese expediente. Por supuesto. Tengo varias para el que quiera. Tengo una para ustedes, señorita Rivas, para que la próxima vez que hable lo haga con propiedad. Y también tengo una para usted, señor juez. Señorita Rivas, ¿por qué tenía usted la idea de que el expediente no existía? Yo misma lo busqué en los archivos de la policía y ese expediente no estaba. Ese que usted tiene en sus manos o es viciado o estaba en un lugar muy conveniente, como en las manos de la señora Octavia Ferrari. Señor juez, no podemos seguir dando vueltas y basar un juicio en puras suposiciones. Si nunca leyó el expediente, ¿cómo sabe que la investigación estaba viciada? Me lo dijo el comisario encargado de la investigación, el doctor Eloy Parraga Farías. El doctor Eloy Parraga Farías se encuentra en esta sala. Quisiera llamarlo como testigo. ¿No tiene más preguntas para la señorita Rivas? No, por supuesto que no. Con lo que ha dicho, ya es suficiente. ¡Vamos! 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 No me quiero aguantar Te vas a tener que esperar que mis latidos tienen dueño y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!